Bueno, pues es un enor como el otro Es el mismo modelo que el otro Está mojado el suelo Ups, se va Muerto Aquí es rojo Ahora mantén el color distinto Es mucha gente Aquí está Aquí está Bueno, está un día lluvioso Mereces por raro video Mereces por raro